Anios señor chicos como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas el dia de hoy les traigo un video que principalmente los blinks me estuvieron pide y pide diciéndome comadre tienes que hablar de este tema Comadre estan cancelando a las blackpink en china, las comadres chinas estan emperradas con las blackpink Pues miren en este video vamos a hablar de lo que sucedio con mis comadres de blackpink, de lo que ha sucedido con YG Entertainment De las investigaciones que se han iniciado a traves de un organismo de china que se encarga de regular el cuidado de esta especie de los pandas Vamos tambien a hablar un poco acerca de la situacion de esta especie a nivel mundial porque es tan importante su conservacion Y tambien vamos a estar hablando de si fue o no una buena decision por parte de YG Entertainment no sacar el capitulo semanal del blog de blackpink a traves de youtube Cuales fueron las consecuencias y cuales podrian ser los beneficios de la decision que tomo YG Entertainment con respecto a toda esta controversia Si ustedes no estan enterados de esta situacion hermanos pues quédense conmigo en esta video No sin antes suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que les dejo siempre los links por aca abajo en la caja de descripcion Hermanas y si ustedes quieren hacer una pequeña donacion para la canal, para hacer mas videos de chisme coreano Ya saben que aca abajo tambien les dejo el link a mi paypal porque por ahi pueden hacer algun donativo Si les sale algun anuncia en la video tambien no lo quiten comadres porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos con chisme coreano Hermanas pues por donde comenzamos resulta que durante esta semana mis comadres de blackpink fueron el centro de las criticas del publico chino De hecho en China pues mis comadres de blackpink han sido canceladas por los internautas de ese pais Blackpink se vio envuelto en una controversia que involucra directamente a las integrantes del grupo, a la agencia y a un zoologico muy importante de alla de corea del sur Recordemos que mis comadres de blackpink tienen en su canal de youtube un reality show Que es como un diario de vlogs que semanalmente sube mis comadres a su canal Y en el adelanto para el vlog de esta semana revelaron que las integrantes de blackpink habian acudido a un famoso zoologico de corea del sur llamado everland Y que durante su visita a este zoologico se habian acercado al habitat donde se encuentra los pandas, donde se encuentra esta especie protegida Durante este pequeño adelanto tambien se puede ver algunas escenas de las integrantes de blackpink Abrazando a la cria bebe de un panda y preparando alimento para la mama panda Todo esto causo muchas reacciones dentro del publico, dentro del fandom, todo el mundo lo vio con ternura Ay que bonito, que precioso mis comadres, cuidando a los pandas, preocupandose por esta especie que ademas esta en peligro de extinción Todo esto para el fandom internacional, uuuh, corazones muertos de la felicidad Porque que ternura ver a las integrantes de blackpink con el panda Pero para mis comadres de china la situacion fue muy diferente para el publico de china, para el gobierno de china Principalmente para la administracion forestal del gobierno de china Esto fueron focos rojos para los internautas chinos y para esta administracion alla en china Que inmediatamente de que este adelanto del blog de blackpink se hizo tendencia y acumulo millones y millones de vistas El publico de china empezó a manifestarse en contra de las integrantes de blackpink Porque en este adelanto se podia ver que las integrantes de blackpink No estaban utilizando guantes para acercarse a los pandas, para abrazarlos En especial a la cria bebe de panda La cual se supone que debe de estar en resguardo Y se supone que el publico no tiene acceso a tocar a los pandas Porque existen regulaciones, reglamentos y leyes Que prohíben que el publico de un zoologico pueda tocar a los pandas Se pueda acercar a ellos porque es una especie que se encuentra en riesgo Es una especie que se encuentra en peligro de extincion Y es una especie muy vulnerable a las enfermedades de los humanos Esto fue lo que encendio los focos del publico Que empezaron a pedir explicaciones de que es lo que estaba sucediendo Quien tenia la culpa en esta cadena de malas decisiones YG Entertainment, el zoologico que no tuvo las medidas necesarias O las comadres de blackpink Hermanas, aqui se empezó a armar una serie de opiniones Divididas entre si la culpa era de la empresa, del zoologico La culpa era de YG Entertainment Y hasta donde era culpa de las integrantes de blackpink En toda esta situacion Lo que estaba pidiendo el publico de china Es que este tipo de acciones no pueden ser pasadas por alto Porque se trata de una especie que esta en peligro Se trata de regulaciones que se deben de seguir al pie de la letra Porque de lo contrario Si se les da indulgencia a todo este tipo de acciones Quienes van a sufrir las consecuencias De este mal manejo va a ser la especie Y no los humanos Resulta que el publico de china Enardecido sacrificando a YG Entertainment Pero ya saben que las criticas iban directamente para las comadres de blackpink Porque al final de cuentas Eran ellas las que aparecian en el adelanto Son ellas las que tuvieron contacto con estos Con esta especie Ustedes diran Ay pues que paso? Como? Como que no podemos tocar a los pandas? Se supone que cuando el gobierno de china Concede los permisos para que ejemplares de pandas gigantes Se vayan a los zoológicos de otros países Es con unas medidas hermanas extremas Son medidas que se deben de seguir al pie de la letra Porque el riesgo en los pandas gigantes Es un tema bien complejo Ahorita vamos a hablar un poquito de eso Pero para que ustedes puedan entender Por que el publico de china reaccionó de esta manera Y por que se ha visto involucrado El gobierno de china Y también esta administración forestal de china Ahorita les voy a dar algunos datillos Pero igual no se creen con eso Vayan a buscar más información Y así ustedes van a poder construir una opinión No únicamente basándose En si son o no fans de Blackpink En si les gusta o no el K-pop Que aquí hay muchos temas que vamos a desmarañar Resulta que en este adelanto Que dio a conocer Blackpink Se ve a las integrantes de Blackpink Que si están protegidas Que tienen estas batas quirúrgicas Para poderse acercar a los pandas Tienen el cubrebocas Pero no tienen guantes Aquí es el primer problema hermanos La primer queja del público de china Es que no llevan guantes Y ustedes dirán Que p*** tocan aquí las comadres chinas Si el zoológico está en Corea El panda está en Corea Pues si mami El panda podrá estar en Marte si tu quieres Y el zoológico podrá estar en tu colonia Pero resulta que existe una serie Ay hermanos por aquí Ah está la fiesta patronal seguramente Por eso hay titipuchal de cuenta Están viendo que chingada pandemia Y gente p***a que sigue yendo a fiestas Ay no que por aquí Resulta que existe una serie de leyes Y regulaciones dentro del gobierno de China Donde se estipula a nivel mundial Hermanas no crean que esto se lo inventó China De la noche a la mañana No Todo esto han sido resultados De cumbres del medio ambiente De cumbres para la protección De especies en peligro de extinción Y entonces hace muchos años atrás China declaró que todos los pandas Pertenecen a China Pertenecen a la población de China A la sociedad China Al gobierno de China A China en general Los pandas son originarios de China De seis regiones de China Es el animal nacional de China Y son los embajadores de China A nivel mundial Seguramente a ustedes No les queda claro El por qué China reclama como suya Esta especie Pues porque esta especie Únicamente se reproduce en China Porque es originaria de China Porque los últimos ejemplares Que son muy poquitos de esta Pertenecen a China Y entonces China Con tal de seguir reproduciendo Esta especie Para salvarla Y para que no se extinga Tomó varias medidas Para proteger a esta especie Y una de estas Es que China Pues es el dueño De cualquier panda Y de cualquier Muestra de ADN Del panda Que pueda haber En cualquier parte del mundo Presta los pandas A zoológicos Pero los pandas Siguen perteneciéndole A China Y si el panda Que le prestaron a Corea Llega a tener una cría Esa cría Sigue siendo de China Le pertenece Al pueblo de China Todo esto Como una medida Para que no se extinga Esta especie Esa es la razón Por la cual El público de China Se toma muy en serio La protección De este animal Que además les digo Que es el símbolo nacional De China Esto se los cuento Para poderles resolver La duda De por qué El público de China Es el que ha protestado Ante esta situación Regresando al tema De Blackpink Pues resulta Que las integrantes Se ve que si Están protegidas Con todo el equipamiento De protección Que se supone Que deben de tener Pero Pues les digo Que no llevan guantes Esa es la primera La segunda Es que se supone Que en los reglamentos Que da China Al prestar A sus ejemplares De panda gigante A zoológicos del mundo Esta estipulado Que si el panda Tiene crías Estas crías No pueden ser expuesto A contacto humano A menos de que sean Las personas Que se encargan De protegerlos De alimentarlos De cuidarlos De evaluarlos De mantenerlos con vida Pero otras personas externas No pueden acercarse Porque son muy pequeños Y hermanas Estaba yo leyendo Que un panda Cuando nace Pesa 190 gramos 200 gramos Una cosita así Y el contacto Con los humanos Puede representar Peligro para la vida De estas crías Que de por si Ya es difícil Lograr que una panda Quede embarazada Y que pueda tener Sus crías Y que las posibilidades De que esta cría Sobreviva Son hermanas Bajísimas Es muy baja la posibilidad De que las crías De pandas En cautiverio Puedan sobrevivir Entonces Por eso es que Se ha armado Toda una conversación Alrededor de este tema Resulta también Que dentro De los reglamentos Que impone China Para prestar A sus ejemplares A los zoológicos Del mundo Esta que Personas Que tengan Mascotas Como gatos Perros Conejos Ratones O cualquier tipo De mascota Queda Prohibida Totalmente El contacto Con estos ejemplares ¿Por qué? Porque hace un par de años Atrás Hubo un caso En el que una persona Que tenía Como mascota A un perro Se acercó A un panda Y este panda Contrajo El virus del moquillo Que es una enfermedad Que padecen los perritos Y desafortunadamente Este panda Perdió la vida Con esta enfermedad A partir de ese momento China Empezó a regular Que cualquier persona Que tuviera animales Como mascotas Como gatos Y perros Principalmente No pueden acercarse A ningún panda Que esté en cautiverio Ni tampoco Que esté En su vida silvestre Allí en China Porque ponen peligro La vida de los pandas Y entonces Los internautas De China Dijeron Ay pues Que no las Blackpink Tienen mascota Que no tienen gatos Y entonces Ahí está El segundo punto Por el cual Pues dijeron Oigan Aquí ya se volaron Dos reglas Aquí Ese zoológico O YG Entertainment Están ignorando Dos reglas Que pueden poner En peligro La vida De ese cría De panda Al que abrazaron Y tocaron Las integrantes De Blackpink Después de eso Otro de los puntos También Que dio el público De China Es que En el video Se ve que Las integrantes Llevan maquillaje Y que están expuestas A productos químicos Con fragancias Con olores fuertes Y químicos Que podrían Alterar La piel Y los padecimientos Cutáneos De estos pandas Principalmente Del panda bebé Al que abrazaron Que ahorita También vamos a hablar Un poquito Acerca de Lo que dijo El fandom Y el público De Corea Ante esta situación Aquí vamos a hablar De todo Hermanas No crean Que aquí En este video No estamos Ni a favor De mis comadres Internautas Chinas Pero tampoco Estamos a favor De YGYM Ni tampoco Estamos a favor De Blackpink Sino aquí Vamos a ser neutras Porque es un tema Bien delicado Porque tiene que ver Con una especie Que esta en peligro De extinción Y también Hermanas Porque Pues Esto va a servir Como ejemplo Para que Otras agencias Para que otras Celebridades E incluso Para el público Allá afuera Tenga conciencia De la importancia De seguir las reglas Principalmente En este tipo De casos Porque si te dicen No te acerques Es no te acerques No lo toques Es no lo toques Todo esto Llegó a oídos De esta administración Forestal Del gobierno de China Y entonces Esta administración Empezó ya Una investigación Para poder Identificar De quien fue La culpa De esta situación Para poder Investigar Si es que Si se cumplieron Con todos Los requerimientos Para que pudieran Las integrantes De Blackpink Visitar A este panda Prepararle De comer A la panda Mamá Lo que está Haciendo Esta administración Y el gobierno De China Es encontrar Si hubo Alguna violación A los parámetros Y a los reglamentos Que impone El gobierno De China Y en caso De si haber Una violación Encontrar El culpable Si fue La agencia Si fue El zoológico Y tomar Cartas En el asunto Que es lo peor Que podría pasar En esta situación Lo peor Que puede pasar Es que Si fue culpa De la agencia Pues una multa A la agencia Por no leerse Y no seguir Al pie de la letra Cada uno De los reglamentos Si fue culpa Del zoológico Lo peor Que puede pasar Es que China Reclame Al ejemplar Del panda Gigante Que tienen Allá En ese zoológico De Corea Y se lo lleven Nuevamente Al centro De cuidados Que tienen En una ciudad De China Donde se encargan De preservar A esta especie De darle Todos los cuidados Necesarios Pero pues Hermanas Esto es como Lo peor Que podría pasar En esta situación Ahora También cabe aclarar Hermanas Que por ahí Hubo mucho comentario Por parte De los internautas Que empezaron a hablar Y no están muy conscientes De lo que escribieron O a veces Se nos ocurre Escribir comentarios Sin siquiera Podernos investigar Un poquito Acerca de estos temas Yo sé Que hay muchos fans Que defienden A Blackpink A capa y espada Y está bien Pero Siempre les he dicho Que No se vale Defender a un grupo Atacando A otras personas Por ahí Muchos decían Que tal vez Las integrantes De Blackpink No tenían Conocimiento De todas las reglas No tenían Conocimiento De como es El proceso Para poder tocar A un panda Tal vez No estaban Enteradas De toda la regulación Que hay Alrededor De la protección De los pandas Por eso Tienen una agencia Que se encarga De investigar Todo eso Antes de que Las chicas Lleguen a saludar Todo esto Ha llegado A temas De que si Se está haciendo Una investigación Por parte Del gobierno De China No crean Que es Nada más Un alboroto Que iniciaron Los internautas Chinas Si El alboroto Lo iniciaron Ellos Las quejas Y las peticiones La inició El público De China Pero escaló Tan rápido Que llegó A estos organismos Gubernamentales De China Que ahora Van a encargarse De investigar Y encontrar El responsable Y encontrar Si hubo Una violación A las normas Y a los reglamentos De el manejo Y al cuidado De los pandas Gigantes Como les digo Debido a toda Esta polémica De las integrantes De Blackpink Fueron Objeto de críticas En China Principalmente El público El público De China Empezó A criticarlas A dejar comentarios Negativos Y evidentemente Todo esto Enardeció Al fandom Que rápidamente Llegó A dar comentarios Para apoyar A las integrantes A contrarrestar Todo este tipo De comentarios Porque así como Hubo comentarios Bastante sensatos Por parte del público De China También hubo comentarios Que yo digo Comadres chinas Si van a defender Al panda Y van a decir Que hay que protegerlo Y se van a quejar Y van a dar una opinión Para defender al panda No dan una opinión Defendiendo A la especie Pero insultando A mis comadres De Blackpink Porque caen Lo mismo Entonces Y no tomando Como excusa Este tema Para insultar Y denigrar El trabajo De las integrantes De Blackpink Porque ahí ya Entra un tema De ataques Directamente En contra De las integrantes De Blackpink Lo mismo Para los blinks Porque hermanas Yo entiendo Que quieran defender A Blackpink Pero siempre les digo Defiéndanlas De una manera Objetiva Y no Atacando A otras personas Porque por ahí Pude leer Muchos comentarios Bastante fuera de lugar Bastante racistas En contra de la población China En contra de la cultura China Y saben Que es lo peor Que no se dan cuenta De que están cayendo En comentarios racistas Porque los escudan Como humor negro No mami Hacer comentarios Como de que Ay Allí en China Se comen todos Y se comen hasta los perros Hermanas Esos son comentarios Racistas Que siguen propagando Y que siguen Perpetuando Estereotipos Y conductas Racistas En contra De una sociedad Hermanas Porque en cualquier parte Del mundo Estamos de cabeza Tampoco hay que en Latinoamérica Así que digas Uy que brutas Que bárbaro Somos ejemplo No hermanas Porque estamos Igual O hasta peor Porque a veces También aquí Tenemos prácticas Bien horribles Estamos tan acostumbrados A ese tipo de comedia A ese tipo de comentarios Disfrazados De humor negro Pero que siguen Perpetuando estereotipos En contra de una sociedad Y en contra De una región Del mundo Aquí estamos hablando De que se puso en peligro A una especie Que está En riesgo De extinguirse Ese es el punto Y el por qué Deberíamos de tomar Esto como ejemplo Y como algo positivo Porque Blackpink Llega A un titipuchal De gente Y el hecho De que Blackpink Haya estado involucrada En esta Controversia Créanme Que llegó A mucha gente Que no sabía Y que no tenía Ni p*** idea De que es Complicadísimo Que un panda En cautiverio Puede embarazarse O que es Sumamente complicado Que una cría De panda Pueda sobrevivir O que un panda Gigante Sus expectativas De vida No pasan De los 14 años Y que solamente En el mundo Existen Poco más De 2000 Ejemplares De pandas Y que por ese Número tan reducido De ejemplares A nivel mundial Es que el panda Gigante Es una de las especies Que más está en peligro De extinguirse Pero como se va a enterar El mundo Si no leen Y creo que esa es una Muy buena oportunidad Para que YG Entertainment Aprovechara Para convertirlo En algo positivo Para que Blackpink Pudiera Influenciar Estas campañas Y para que más gente Se pudiera informar Y pudiera tomar Conciencia Del cuidado De las especies En peligro de extinción Porque Los humanos Y muy chulos Cada vez somos Más y más y más Y más gente En este mundo Y los animales La vegetación Cada vez menos 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 ¿Por qué? Porque el humano Piensa que Somos las reinas Del baile Porque somos las reinas Del mundo Y podemos hacer Y deshacer Y no señora El humano ¿Cuánto vive En el mundo? 70 80 años A lo mucho El humano Va a pasar Así desapercibido Somos un parpadeo En el universo Comadre Somos un parpadeo En el mundo Pero la naturaleza Va a estar ahí Siempre La naturaleza Es la dueña Del lugar En el que estamos viviendo Y si no la cuidamos Mañana vamos a andar Todas Chuecas Porque no tenemos oxígeno Porque no hay agua Porque ya nos llovió Porque ya nos cayó El rayo del sol Entonces hermanas Hay que pensar Ya yo me salí Horrible del tema Empecé hablando De Blackpink Y ya las estoy regañando Y yo también Me estoy regañando Porque también Una logo es bien penteja Otra vez Regresando al tema De mis comadres De Blackpink Pues resulta que El fandom Ya saben Defendió a Blackpink Lo cual digo Ok hermanas Está muy bien También pude leer Comentarios de Blinks Muy muy sensatos Muy objetivos Acerca de esta situación Es que hermanas Si ustedes Fueran a leer Y ver Todo lo que hay De los pandas Yo de por si Ya sabía Que es una Una Especie en peligro De extinción Que es muy difícil Cuidar a los pandas Que es carísimo Además Y que además Es muy difícil Que se sigan reproduciendo En cautiverio Y en En la vida silvestre También es difícil Pero con lo que Me puse a leer Hermanas Te dan ganas De soltar la lágrima Váyanse a leer Para que entiendan Por qué yo también Vengo Bien encorajinada Siguiendo con La línea de tiempo De todo lo que sucedió Con mis comandres De Blackpink Después de esto Salió el público De Corea A decir ¡Ay! Comandres chinas No se mordieron La lengua Porque haciendo Haciendo mucho escándalo En China En China Y Corea del Sur Está más tensa Que nunca O sea Yo nada más Te digo Que está más tenso Que Tu calzón La situación política Entre China y Corea del Sur Hermanas Ya se los he platicado En otros videos Está bastante latente Ahorita Es un tema Bastante complicado Por las regulaciones Que ha impuesto El gobierno de China Para que Los grupos de Corea No puedan ir a promocionar A China El público de Corea Ha pedido Que saquen a los integrantes Chinos De los grupos de K-pop Para que no puedan promocionar En Corea Recientemente Lo que pasó Con RM Y el discurso Que dio Y que el público De China Se enojó Y que luego Sacaron del mercado Todos los productos Chinos En los que BTS Era imagen Y ahora Vienen con esto En contra de Blackpink Hace un par de semanas Atrás Atacaron A Lee Hiyor Y también El público de China Entonces Todo esto También viene En una época En la que La tensión Entre los dos países No es la mejor La relación Entre estos dos países No es La más adecuada Y entonces El público de Corea Ha dicho Ay no Es que ustedes Comadres Chinas Lo están tomando Como un pretexto Para atacar A Blackpink O sea Si entendemos La preocupación Del cuidado De los pandas Pero todos Coludos O todos Rabones Si vamos A criticar Y a opinar Y vamos A investigar A mis comadres De Blackpink Por esta situación Hay que también Castigar a todas Las otras personas Que tuvieron Estas mismas Acciones Y que Tuvieron contacto Con los pandas Sin tener Los cuidados Necesarios Entonces Empezaron a publicar Foto y foto Y foto Y foto Entonces El público Dijo No señora Porque si vamos El capítulo De esta semana Para no generar Más controversia Para Concientizar A la gente Sobre el cuidado De los pandas Y para no dar Más motivos Y que se tense Más la relación Política Entre los dos países Claramente YG Y Superman Si dijo No queremos Generar Más controversia Y más Malos Entendidos En Diferentes Niveles Que pudieran Dañar Las relaciones Del fandom Las relaciones De Blackpink La marca De Blackpink La marca De YG Y la Relación Política Que existe Actualmente Entre China Y Corea Del Sur Entonces YG dijo Saben que Mejor no Lanzamos Este capítulo Y yo creo Que fue Una muy buena Decision Por parte De YG and Jemen, porque eso quiere decir Que YG and Jemen esta escuchando Y esta entendiendo Y esta aprendiendo Y tambien esta protegiendo a las integrantes De Blackpink, que ahorita hermanas tambien Ahi hubo drama Ay porque el drama no se acaba Por drama, aqui no paramos Por drama, pero Si, YG and Jemen revelo que no van a Dar a conocer este capitulo Y que pues hermanas lamentan Toda esta situacion, pero Tambien en este mismo comunicador Dejaron bien claro Que no estan dando a conocer Este capitulo, que no van a revelar este capitulo Para no generar mas Malos entendidos y mas controversia Pero, que las integrantes De Blackpink en su visita a este Zoologico, si tuvieron Todas las medidas necesarias Sigieron todos los protocolos Para acercarse a los pandas Para tomar al panda bebe en sus manos Que las integrantes de Blackpink Siguieron al pie de la letra Cada uno de los reglamentos Que contaron con el equipo Necesario para acercarse a los pandas Y que ademas En cada entrada y salida Se desinfectaban Se sanitizaban Para no generar peligro Y para poder Mantener este contacto Con los pandas YG and Jemen si dejo bien claro esto Que las chicas de Blackpink Si tomaron las medidas necesarias Impuestas tanto por los reglamentos De China Como por el zoologico Al que acudieron Ahora hermanas Después de que YG and Jemen Dijo que Pues van a tomar esta medida Y de que no se va a revelar Este capitulo Pues el fandom Dijo Ay Y porque no estas haciendo caso A las internautas chinas Porque esto es censura Deberian de sacar el capitulo YG and Jemen No le deben de hacer caso A los internautas chinos No le deben de hacer caso A este tipo de controversias YG and Jemen Esta censurando a Blackpink Debe de salir el capitulo Chalala 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 Yo cuando leí esos comentarios Dije Ay comadres Pues quien las entiende Primero que YG and Jemen No protege a Blackpink Y ahora que las esta protegiendo Que es censura Que porque Que porque les hace caso A los internautas chinos Hermanas Siempre el fandom Pide que Se proteja A las integrantes De Blackpink Esta medida Que tuvo YG and Jemen De no revelar este capitulo Es una medida De proteccion Porque si las cosas Hubieran sido diferentes Porque si YG and Jemen No hubiera cancelado Este capitulo Y lo hubieran sacado Hermanas Se los aseguro Que las criticas Y los comentarios De odio Y el hate Y todo en contra De Blackpink Iba a ser Pero Así Grandote Se iba a intensificar Y entonces El fandom Y entonces Toda esta misma gente Todas estas Internautas Que están diciendo Que porque censuraron A Blackpink Que no deberían De cancelar este capitulo E iban a decir Ay es que YG and Jemen No protege a Blackpink Es que YG and Jemen Debes de proteger a Blackpink Hubieras cancelado El capitulo No lo hubieras sacado Es que tu no las proteges Entonces Quien las entiende Que estamos jugando Ay no es que Hermanas Yo si estoy Muy furica Estoy muy furica Porque vi muchas cosas Muy Así Torcidas Yo dije Ay hermanas Entonces Que queremos YG and Jemen O sea No se nos puede dar gusto A todo mundo No va a ir YG and Jemen Uno por uno A cada fan A preguntarle A ver que piensa A ver que opina A ver Tu estas de acuerdo No estas de acuerdo Quieres que se cancele O no Hermanas Esto no funciona así Recuerden también Que el Kpop Es un negocio Hermanas No se nos olvide eso Hermanas Les decía que Se me acabo la pila De la cámara Entonces voy a grabar Con el celular Y rueguen a Dios Que la micrófona Se escuche bien Porque igual Esta micrófona Me ha dado unos problemas Cancelada Debe de quedar esta vieja Porque Me hace la gatada Pero bueno Les estaba yo contando Ay que barbara Hasta sudando estoy Del coraje Que ya hice Les contaba Que recordemos Que el Kpop Es un Un negocio Un negocio De dinero Entonces Lo que va a hacer La agencia Siempre va a ser Proteger su marca Proteger su negocio Porque si no protege Su negocio Este tipo de controversias Los puede llevar En picada Hermanas Y recordemos Que la YG Entertainment Así muy bien Que digamos Pues no Porque recordemos Que a mi comadre Ya se la traen Entre ceja Y ceja Por locochona Por cada una De las cosas En las que Ha estado Involucrada La señora Pero En general Esa es La decisión Que tomó YG Entertainment De cancelar El video El capítulo De esta semana Lo cual A título personal Y en mi opinión Personal Les digo que Creo que fue Una muy buena Decisión Tanto para Proteger a las Integrantes De todos los Comentarios Como la misma YG Entertainment Lo dijo Para no generar Más polémica Más confusión Y más desinformación También Como una forma Creo que Blackpink Por el potencial Y la exposición A la que está expuesta Puede influir De manera positiva Y puede educar A más gente Con esta situación Y que mejor Que influenciarlas De una manera positiva Para que La gente tome Conciencia Del cuidado De este tipo De especies Les voy a dar Algunos datos Acerca De los pandas Y les voy a platicar De la situación De los pandas Pues resulta Que una de las Cosas Por las cuales La especie De pandas Gigantes Está en peligro De extinción Y es una Especie vulnerable Pues es A dos factores Primordiales Que es La baja Natalidad Y la alta Mortalidad Que significa Que significa Esto Que mueren Muchos pandas Pero que nacen Muy poquitos Porque su reproducción Si de por si Su reproducción De manera silvestre De manera Libre De manera salvaje Es muy difícil Su reproducción En cautiverio Es aún Más Difícil Según datos De diferentes Zoológicos La reproducción En cautiverio De los pandas Gigantes Es casi imposible Aún no se sabe A ciencia cierta Porque el apetito Sexual De los pandas Disminuye Cuando están En cautiverio Y ustedes dirán Ay pues que no los tengan En cautiverio Es que aquí viene Otro problema Hermanas Están en cautiverio Cerca de 200 Ejemplares De pandas Más del 90% De estos pandas Están en China En un instituto En una región De China Especializada En un centro Especializado Para el cuidado Y la protección Del panda Y alrededor De 20 25 22 pandas Están En diversos Zoológicos Del mundo Además de La baja natalidad Y la alta mortalidad De esta especie Otro de los factores Es que El humano Está terminando Con su hábitat Natural La tala Y la destrucción De los bosques De bambú La cual es Su hábitat Natural De los pandas Ha estado Pues destruida A lo largo De los años Por las civilizaciones Entonces Esto también Representa Un peligro Muy grande Para los pandas Otro de los factores Que juega un papel Muy importante Es la caza Ilegal De los pandas Y aunque actualmente China tiene Leyes súper estrictas Y súper duras Para evitar Que se siga Cazando a los pandas Pues hay gente Todavía allá afuera Que le vale Y sigue cazando A los pandas Y pues eso Representa Otro peligro Para esta especie De hecho Hermanas Son tan fuertes Las regulaciones Chinas Para castigar Para castigar A las personas Que maltraten O pongan en peligro La vida De esta especie Que durante el año De 1995 Un hombre Fue puesto Bajo condena Perpetua En China Porque le disparó A un panda Que había ingresado A su A su territorio O sea A su Pues a sus terrenos Entonces El gobierno de China Pues en 1995 Le dijo ¡Ah vieja! Le disparaste un panda Ah pues te vas presa Y en 1996 Dos hombres Igual de allá de China Fueron sentenciados A la pena capital Porque Pues se les encontró En su poder Pieles de panda Y pieles de monos Entonces Pues el gobierno de China Le dijo Sorry mamita Pero Condena capital O sea de que A partir del año De 1997 El gobierno de China Empezó A regular De una manera Diferente Las leyes Para proteger A la especie De pandas gigantes Y a partir de ese año La condena mínima Por poner en peligro A la especie Es de 20 años De prisión Y de ahí depende Del delito Que hayas cometido Ahora hermanos El número de pandas Salvajes O sea que se encuentran De manera libre En su hábitat natural Es muy 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 escaso Se calcula que Hay alrededor De 2000 ejemplares De manera libre En 6 regiones De China Que abarcan Aproximadamente 24 mil kilómetros cuadrados Imagínense En 24 mil kilómetros cuadrados De China Solamente quedan Alrededor De 2000 ejemplares Bueno esto fue Bueno esto fue en el año 2000 Porque recientes estudios Que se hicieron Durante el año 2016 Según estudios A la popó De los pandas Que están de manera libre En estas zonas montañosas De De China Se calcula Que podría Podría No está Asegurado El 100% Pero podría haber Alrededor De 3000 ejemplares Libres Pero aún así Sigue siendo una cifra Muy 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 pequeñita Y esto hace Que pues el panda Este en una Categoría vulnerable En el rango De peligro Y de amenaza En el que se encuentran Las especies Por otro lado La cantidad de ejemplares De pandas Que hay en cautiverio Según informes Del gobierno de China Que se encuentran Alrededor de 239 Ejemplares En cautiverio El 10% De estos ejemplares Se encuentra Repartido En diversos zoológicos Alrededor del mundo Y el otro 90% Se encuentran En 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 un centro especializado Para la protección De la especie En Chi Chi En Chi En Chi A ver En Sichuan China Es que Hermanas El nombre está bien raro Pero Ajá Estos 20 ejemplares De panda Que se encuentran Alrededor del mundo No crean que Se lo dan A cualquier Zoológico Hermanas No es como De que el zoológico De tu pueblo Quiera traerse un panda No hermanas Se lo dan A los zoológicos Que cuenten Con las instalaciones Necesarias Para proteger Para proteger a la especie Para garantizar Los cuidados La protección Y el bienestar Del ejemplar Que vayan a mandar Y ahora No crean que China Lo manda así Nada más Porque si De acuerdo a información Publicada por el New York Times Hace algunos años China Concede Una sesión De derechos Y de honorarios Para los pandas Que son mandados A los diferentes Zoológicos Del mundo Y China Cobra Alrededor de Dos millones De dólares Anuales Por este concepto Por este permiso De mandar A uno de sus ejemplares En cautiverio Que están siendo Cuidados Para su conservación Los manda A estos Zoológicos Pero anualmente Los zoológicos Deben de pagar Alrededor de Dos millones De dólares Por cada ejemplar Que manden A estos zoológicos Además Si estos ejemplares Llegasen a tener Una cría En estos zoológicos Deben de pagar Un monto Extra de dinero De alrededor De cuatrocientos mil dólares Por esta cría Y de todos modos Esa cría No crean que le pertenece Al zoológico Donde nació O al país Donde nació No señora Estas crías Le siguen Perteneciendo A China De hecho Cualquier Ejemplar De panda E incluso El ADN Del panda Que se encuentre En algún otro país Le pertenece Por decreto legal Y por decreto mundial A China Los únicos Hermanas Aquí vamos a sonar Muy presumidas Las mexicanas Pero Los únicos pandas Que se encuentran Fuera de esta ley Es la dinastía De pandas Que se encuentran En el zoológico De Chapultepec En la ciudad de México Y ahorita Les voy a contar El por qué de eso Porque hermanas Es una historia Preciosísima Que yo cuando la leí Hermanas Hice la lloración En cuanto al estatus De peligro En el que se encuentra La especie De los pandas En 1965 Los pandas gigantes Ingresaron A la lista De especies En estado De conservación Y peligro De extinguirse Y en 1965 Su estatus Era de Muy raro Que quería decir Muy raro En 1965 Es que Había Varios Ejemplares Y se garantizaba En aquellos años Que la especie Se iba a seguir Reproduciendo E iban a incrementar Los números De ejemplares Que se encontraban De manera silvestre En el año De 1990 Su estatus Empeoró Ya que La especie Fue catalogada Como amenazada Y desde 2016 Se encuentra Como una especie Vulnerable Que quiere decir Esto Que pues En vez de ir Incrementando Los números De ejemplares Van disminuyendo Y que Su reproducción Ha sido Pues muy dificultuosa Lo cual Ha cambiado El estatus En la conservación Y protección De esta especie Ahora Por otro lado El año 2005 Ha sido el mejor año Para la especie Y su conservación Ya que Los especímenes En cautiverio Pudieron dar a luz A más de 25 Crías Que sobrevivieron O sea Hermanas El que una cría De pandas Sobreviva Es dificilísimo Pero en el año 2005 De todas las especies De todos los ejemplares Que se encontraban En cautiverio Las 25 Crías Que se dieron Ese año Sobrevivieron A diferencia De un año anterior Porque en el año 2004 Solamente 9 crías Sobrevivieron De esta especie Hermanas La primera vez Que la especie De pandas Se pudo reproducir En cautiverio Además de China Fue en México China Había sido El único lugar En el que Los pandas Se habían podido Reproducir De manera natural En cautiverio Hasta que En el zoológico De la ciudad de México En el zoológico De Chapultepec Fue la primera vez En el mundo Que se pudieron Reproducir De manera natural En cautiverio Los pandas Y a partir de ese momento Fue todo un acontecimiento Para la protección De este De esta especie Además de eso El zoológico De México Ha tenido La fortuna De tener A los pandas Más longevos De la historia A los pandas Más longevos Del mundo Actualmente Todavía Tiene Dos ejemplares De panda Que son De 29 Y 32 Años Hermanas Cuando la expectativa De vida Para los ejemplares De los pandas Es de entre 14 y 20 años 14 y 20 años Son para los pandas Que viven de manera libre En las montañas En su hábitat natural Y los pandas Que están en cautiverio En la expectativa De vida Era hasta los 30 años Que había sido Una panda En cautiverio Allá en China Que había logrado vivir Aproximadamente 31 años Y 6 meses Pero Una de las pandas Que se encuentra En el zoológico De Chapultepec En la Ciudad de México Ya lleva 32 años Duplicando La expectativa De vida De sus propios Padres Y es que Hermanas Aquí viene la historia Resulta que Hace varios años Cuando China Todavía regalaba A los pandas Como una forma De sellar la amistad Entre dos países El gobierno de China Le regaló Una pareja De pandas A México Al gobierno de México Y estos pandas Fueron llevados Al zoológico De Chapultepec Y unos años después Vieron A su primer cría Que fue Una panda Que logró vivir 27 años Y que fue además La primer panda Fuera de China En ser Procreada En cautiverio Desafortunadamente Esta panda Murió en el año 2013 Pero Tuvo Varias crías También Y justamente Dos de esas Ejemplares De pandas Son los que Sobreviven Les voy a leer Lo que escribí Porque La pareja De pandas En México Dieron 8 crías En 6 partos De las cuales Sobreviven Dos ejemplares Que son los que Actualmente Están En el zoológico De Chapultepec Una de 29 años Y la otra Panda de 32 años También Los ejemplares En México Se convirtieron En uno de los Especimens Más longevos Del mundo Shu Ha Fue la panda Más longeva Fuera de China Al sobrepasar Las expectativas De vida En la especie Que solo son De 20 años Esta panda Logro casi Duplicar Las expectativas Pues logro Vivir 27 años Eso fue En el año 2013 Pero actualmente México Posee Los pandas Más longevos En 2019 Aquí va Los dos ejemplares Del zoológico De Chapultepec En México Lograron Superar Las expectativas De vida Una hija De Shu Ha Y la otra Hermana De Shi Hua Estos pandas Han cumplido 29 y 31 años De edad Siendo El promedio De vida En cautiverio 30 años Y 6 meses Que fue lo que Vivió una panda En China Que había sido La panda Más longeva De la historia Y ahora ¿Por qué les dije Que estos dos pandas Que se encuentran En la Ciudad de México Quedan fuera De las leyes Y de los reglamentos Chinos De que todo panda Que esté fuera de China Sigue perteneciendo a China Pues porque estos pandas Fueron un regalo De el gobierno de China A México Y esto fue Antes de que existieran Estos reglamentos Y que además Estos pandas Provienen de una dinastía Que se ha Procreado en México El regalo Que hicieron Mis comadres Chinas Fueron dos pandas Al gobierno de México Luego esos dos panditas Tuvieron más panditas Y luego esos panditas Tuvieron más panditas Y entonces Por eso es que Son los únicos Ejemplares Que no pertenecen A China Y además Que bendición Es que miren Yo no les puedo explicar Todo Este tema Porque Hay muchas cosas De especies De cuidados Y yo nada más Les estoy dando Una visión general De lo que leí Pero si ustedes Se quedan con ganas De conocer la historia De estos pandas De la Ciudad de México Y de saber más Acerca de esta especie Métanse a internet Busquen Y ahí van a encontrar Un chorro de información Que les va a poder ayudar A crear Y a construir Una opinión objetiva Sobre este asunto Que involucró A Blackpink Que involucró A YG Y que involucró A este zoológico De Corea Porque Cuando leemos Todo esto Podemos entender Crear Una opinión objetiva Y no únicamente Basándonos En si somos O no fans De un grupo Vamos a poder Construir una opinión Evaluando Todos los puntos De vista Que existen Ahora hermanas Afortunadamente YG Entertainment Dio una postura Dio una resolución A esta situación Si ustedes A mi me preguntaran ¿Está bien O está mal Toda esta ola De comentarios Que se generó Y toda esta postura De YG Entertainment Y todo esto Que se generó Alrededor de este Capítulo Que se iba a estrenar De Blackpink Yo no les podría decir Si está bien O está mal Yo lo que les puedo decir Es que hay que rescatar Lo positivo Hay que rescatar Que se puso Sobre la mesa Un tema Que es importante Y que del cual La gente debe De ser educada Y del cual Las personas Allá afuera Deben de investigar Para concientizar A la gente Acerca de estas especies Y acerca del cuidado Del medio ambiente Y de la naturaleza Que nos rodea Yo rescato Eso Que Blackpink Es un grupo Super influyente A nivel mundial Puede ser aprovechada De una manera positiva Para que Blackpink Influya En este tipo De temas O que al menos Pueda generar En la gente Esa curiosidad De irse a leer Y conocer más Acerca de La situación De los pandas Es desafortunado Los comentarios negativos Si Y estamos en contra De los comentarios negativos Si hermanos Ya saben que Aquí en este canal Se defiende A cualquier grupo De K-Pop De cualquier Comentario negativo Y de cualquier vieja loca Que quiera cancelar Pero también Somos objetivas Que el fandom Este o no De acuerdo Con la decisión De YG Entertainment De cancelar Este episodio Y de no revelarlo Al público Eso ya es tema De cada quien Eso ya es tema Del fandom Pero por lo menos Es una medida Para que Los ataques Y para que Los comentarios De odio No sigan Creciendo En contra De las integrantes De Blackpink Si fue un pretexto Por parte Del público De China Para atacar A las integrantes De Blackpink Su pedo Hermanas Porque igual El fandom No va a dejar De comer O Blackpink No va a dejar De sacar canciones Porque si las chinas Las criticaron No, no las criticaron Mis comadres Siguen triunfando Entonces hermanos También no hagan corajes Y si van a defender Al grupo No lo defiendan Con ataques A otras personas Porque entonces Nos convertimos En esos internautas Que generan odio Te terminas convirtiendo En esas internautas A las que tanto Criticamos Se hizo larguísimo Este video Pero si quería Contarles todo esto Quería contarles Todo lo que leí Quería Decirles Que vayan a leer Que vayan a leer Acerca de los pandas Que lean de La historia de los pandas De porque están en peligro Porque les va a hacer Reflexionar Y porque además Los pandas Son bien bonitos Son bien bonitos Y vayanse a leer La historia de los pandas Del zoológico de Chapultepec Si ustedes son de México México tiene una conexión Muy especial Con los pandas Y si no son de México Si son de Latinoamérica También vayanse a leerla E investiguen Si en sus países Hay pandas Si en sus países Hay especies En peligro de extinción Lean acerca de eso Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye